Bueno y por cierto, ahora vamos a recibir desde Canadá al diácono Pedro Guevara, él es el productor artístico de la Jornada Mundial de la Juventud. Importante preguntarle, señor Guevara, quisiera que nos hablara de esta producción del video que podemos ver que muestra todas las bellezas de Panamá. Claro que sí, la verdad es que producir un video del himno de una Jornada Mundial de la Juventud no es algo nuevo, desde que tenemos la tecnología o desde que existe la posibilidad de hacer videos musicales, que la verdad fue en el 2008 para la JMJ de Sydney en Australia, se creó el primer video musical de un himno. Pero la JMJ desde la primera, en 1987, que fue en Buenos Aires, ha tenido un himno. Y el himno es, quizás yo diría que el elemento, si no uno de los elementos más importantes de la JMJ, porque es como la goma que pega todos los elementos, porque se canta, el himno ayuda para animar, el himno ayuda para rezar, el himno ayuda para motivar, para promover, todo eso. Y si es un buen himno, se va a usar bastante. Algunas jornadas han tenido himnos que no se usan bastante, porque la verdad es que no funcionan bien. La JMJ es un evento internacional y un evento multilingüe, o sea que es muy obvio, muy práctico, que el himno tiene que ser algo que se puede cantar en muchos idiomas. Y también históricamente, desde la JMJ en Roma en el 2000, existe un himno en una versión internacional. Ese himno se cantaba en tres idiomas, la de Toronto en el 2012 se cantaba en cuatro idiomas, en Sydney se cantaba en cuatro idiomas. Por alguna casualidad, o por alguna razón, desde la de Madrid, en el 2011, se dejó de producir el himno en versiones internacionales. Pero eso es algo que nosotros en Panamá pensamos que deberíamos retomar, porque la mayoría, bueno, quizás no la mayoría, la mayoría de los peregrinos que vendrán a Panamá van a ser hispanohablantes, pero la otra mitad son jóvenes que hablan inglés, hablan francés, hablan italiano, hablan portugués, y no queremos dejarlos por fuera. Y la verdad es que estamos muy contentos con la versión internacional del himno y obviamente con el video. No sé si tienes algunas preguntas específicas o más específicas acerca del proceso. Claro que sí, señor Guevara. Fíjese, producir un video con un himno en cinco idiomas diferentes, como nos decía. Háblenos ahora de los días de la Jornada Mundial de la Juventud. ¿Qué sorpresas habrá en el campo artístico para quienes asistan a esta cita de la Iglesia Católica en 2019? Si bien la jornada es un evento religioso, nos gustaría saber qué actividades culturales y musicales tendrán. Perdón, no sé si entiendo la pregunta exactamente. ¿Qué esperan artísticamente durante la jornada? Mira, la jornada es un evento religioso. Obviamente, los elementos principales son elementos religiosos, la liturgia. Tenemos seis actos centrales. Dos de esos actos son liturgias, son misas. Tres de los actos son lo que podemos llamar paraliturgias. La bienvenida con el Santo Padre, el viacrucis, la vigilia con el Santo Padre tienen elementos litúrgicos. Obviamente son eventos para orar, para celebrar, pero para orar. Sea una misa, sea un rosario, sea un viacrucis. Todo eso tiene un elemento artístico. Porque lo artístico no es solamente la música, la danza, lo que podríamos decir, entre comillas, es artístico. Sino que el artístico conlleva todo lo que es el montaje. Una vez que tú pones algo en escena, necesita luces, necesita sonido, necesita entradas, salidas. Y eso hay que manejarlo de una forma artística. Por eso, si es una misa, si hay una procesión, si hay una lectura, si hay un testimonio, todo eso lo vemos como si fuera un evento artístico. Obviamente no es un evento artístico porque es una misa. Pero la gente que lo está viendo en televisión, la gente que lo está viendo en vivo, están apreciándolo de una forma. Y el elemento artístico es lo que le da vida. Lo que ayuda a comunicar el mensaje de una forma quizás mejor. Y por eso la dirección artística toma muy en serio lo que estamos tratando de hacer para darle vida al evento. Obviamente va a haber mucha música. Excelente música. Tenemos un coro de 500 voces, una orquesta de 100, perdón, un coro de 350 voces. Una orquesta de 120 músicos, los mejores músicos, los mejores coristas de Panamá y de otros países también se han unido a este proyecto. Tenemos uno de los mejores compositores, conductores de orquesta, músicos arreglistas de Panamá que están trabajando en esto. O sea que Panamá está dando lo mejor de lo mejor que podemos ofrecer musicalmente. Si hay algún elemento de danza, tenemos de las mejores coreógrafos o coreógrafas y bailarines de Panamá que van a estar contribuyendo también en algunos momentos. También cualquier producción que se va a hacer como video o algo que se vaya a ver en las pantallas también se está ofreciendo lo mejor de Panamá. ¿Por qué? Porque cuando queremos comunicar algo, se tiene que comunicar de la mejor manera y la mejor manera de comunicarlo es hacer algo artísticamente bien hecho. No puedo dar muchos detalles de qué específicamente se va a hacer, pero tenemos, por ejemplo, artistas de, yo diría que como de 30 diferentes países que vienen a Panamá para lo que llamamos el Festival de la Juventud. Habrá 200 eventos durante el transcurso de la semana a través de toda la ciudad donde habrán conciertos, obras de teatro, eventos de danza, exposiciones artísticas, hasta un festival de cine, algún evento deportivo también para que no solamente los peregrinos que vienen a la JMJ puedan apreciar un poquito de la cultura, pero también las personas que viven en Panamá o quien sea porque todos esos eventos son gratis. De ese grupo de artistas que vienen para el Festival de la Juventud, entonces se sacan los artistas que van a participar en los actos centrales. Así es que de lo mejor que viene para el festival es lo que vamos a ver durante los actos centrales también. Bueno, y sin duda alguna, el talento será uno de los ejes principales de este evento. Fíjese, señor Guevara, ¿cómo se ha preparado Panamá para recibir a todos los peregrinos que se darán cita en esta Jornada Mundial de la Juventud? Bueno, Panamá, bueno, desde que el Santo Padre hace el anuncio en el primero del segundo de agosto del 2016, ya Panamá está pensando qué se va a hacer, cómo se va a hacer. Ya estamos trabajando, ya sea, básicamente hay que crear un equipo, hay que crear una, en esencia, una corporación, una empresa para que maneje este evento. Y estamos ya pensando, por ejemplo, una de las primeras cosas que se hizo fue tener el concurso para escoger el himno y para escoger el logo. Y eso se, en enero del 2017 ya estábamos comenzando ese proceso. Y, o sea, que yo diría que desde el comienzo ya estamos pensando qué se va a hacer, cómo se va a hacer, cuáles son los elementos. Obviamente primero hay que pensar cuál va a ser la programación, cuáles son los temas que se van a tocar. Por ejemplo, la Bienvenida del Papa tiene un tema en que vamos a ver a los santos, los santos de la JMJ, la Vigilia tiene un tema vocacional. Los encargados de esos eventos tienen que decidir cuál va a ser la temática. Y entonces esa información se entrega a la dirección artística y nosotros entonces vamos viendo cómo le vamos dando vida a esos momentos. Ellos nos dicen qué quieren hacer, nosotros les decimos cómo se va a hacer y de ahí comienza el montaje. O sea que yo diría que desde el comienzo, de seguro, tenemos año y medio de estar ya trabajando en esto. Y todavía quedan espacios, señor Pedro, para que más peregrinos se sumen a esta jornada mundial de la juventud. Para peregrinos, definitivamente las inscripciones de peregrinos, eso continúa hasta el último momento. El proceso de registro no se cierra nunca. El día que llega el Papa, si alguien quiere llegar a Panamá e inscribirse, lo pueden hacer. Obviamente no es recomendado, porque mientras más pronto uno se registra, más opciones tiene. Y también ayudan al comité para que pueda, por ejemplo, ayudarlos con el hospedaje, tener mejor idea de cómo va a ser la alimentación y algunas otras cosas de logística. Y también obviamente, mientras más pronto pagan, más pronto el comité tiene ese dinero para poder hacer el trabajo que tenemos que hacer. Pero no hay límite al periodo de registro. Bienvenidos todos que quieren todavía registrarse. Solamente vayan a la página de internet, panamá2019.pa y ahí, bajo donde dice registro o inscripciones, pueden conseguir toda la información que necesitan para inscribirse como peregrinos. Bueno, muchas gracias. Despedimos al día con Pedro Guevara, director artístico de la Jornada Mundial de la Juventud. Vamos a una pausa comercial, pero los dejamos con el himno de este evento religioso que lleva por nombre Hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí según tu palabra. He aquí, la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra.